Bueno, tenemos... Habemos fórmula, me parece, ¿no? Aparentemente. Me parece. Buenas noches. Buenas noches y efectivamente... A ver. Vamos a hacer la fórmula... Pipa. A candidato a presidente y vicepresidente. La mujer brillante que me acompaña es la señora Victoria Villarueva. Ahí está. Esa era la pregunta que le habías hecho hace un mes, mes y medio. ¿Quién era? Nosotros empezamos a especular que si era Diana Montilla. Yo ese día... No, yo ese día le dije ¿Empieza con B corta? ¿O hay una B corta? Sí. Dos. Me corta. ¿Dos? Dos. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque es una persona brillante, es una persona íntegra, es una persona honesta. Nosotros además somos amigos, trabajamos de una manera en la cual nos complementamos muy bien y eso creo que además para las cuestiones que hoy aquejan al país es fundamental porque todos sabemos que en mi caso el fuerte tiene que ver con la economía y en el caso de Victoria sin lugar a dudas su conocimiento de los temas de seguridad y defensa son impecables y pocas personas están a la altura de ella o discusiones también discusiones también sumamente importantes tan contaminadas y ensuciadas en Argentina como la discusión de los derechos humanos. La típica pregunta que yo siempre le hago a un vicepresidente si va a ser el que toque la campanilla en el Senado solamente o va a participar del gabinete efectivamente. Bueno, de hecho nosotros tenemos particionado en el gabinete justamente porque hay ventajas comparativas y que nosotros creemos que tenemos que explotarlas porque justamente la ventaja comparativa es lo que hace que seamos más productivos y que podamos encarar estos temas de una mejor manera o sea, yo creo que por eso es el equilibrio justo que requiere el caso argentino si uno mira cuáles son las dos mayores demandas de la Argentina Inflación y Seguridad Listo Inflación y Seguridad Miren, se los traigo El fin de la inflación Mi nuevo libro Es el presentado ayer Ah, el que le ferí el libro Exactamente El presentado ayer ¿Qué siente usted cuando le dicen que es un líder mesiánico y que es un descerebrado? ¿Puedo responder yo? Claro, claro Hoy el presidente dijo algo peor todavía En ergúmeno En ergúmeno Bueno, el presidente está en una situación muy complicada como para estar ocupándose de nosotros y sin embargo lo hace bastante seguido igual que su gobierno Pero si tuviera que decirte quién es Javier Milei es una persona fuera de serie Es una persona que en un año y medio instaló el discurso no solo económico de la oposición sino también del oficialismo Y es una persona que en muchas situaciones puede tener una opinión diferente y sin embargo cuando alguien argumenta y a él le parece inteligente y está justificada la situación puede cambiar de opinión o puede analizar esos matices Por lo cual para mí ha sido un gran compañero en el Congreso nosotros hemos tenido en todo momento una relación de colaboración y eso si querés creo que es lo más importante que puede ofrecerle un presidente y un vicepresidente a los argentinos que es lo que no estamos viendo en el actual gobierno Recién hace un ratito el ministro de seguridad Aníbal Fernández que está con tiempo parece contra vos dijo los números de mi ley en las provincias hasta el 15 de mayo y da los números 15 en La Rioja 9 en Río Negro 8 en Neuquén 7 en Tirra del Fuego ahí está 3 en Jujuy y bla 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 Como diciendo que no sos el fenómeno me imagino que aparenta ser Bueno en primer lugar o sea que se ocupan tanto si no existe el fenómeno entonces digo que se tienen que preocupar tanto digo porque muestran tanto miedo más que miedo se los ve aterrados ese diría como marco general lo otro digo que no mienta y que muestre digamos los lugares donde si efectivamente participamos y no esté mintiendo acerca de en que lugares participamos o no y lo otro que a mi me parece muy interesante que lo que está pasando en las provincias no es extrapolable a nivel nacional ¿no? no a ver digo no sé te doy el caso de La Rioja que digamos vos me vas a decir que va a acercar 50% el frente de todos y de casualidad el motivo por el cual desdoblan las elecciones es porque tienen una mochila de hierro no de piedras de hierro o sea y te digo el kircherismo pierde pierde y nosotros estamos haciendo todo lo humanamente posible además para dejar los terceros pero a tus candidatos les cuesta más que a vos digo a Martín Menem creo que sacó 15 si 16 pero si no importa es un detalle pero es cierto digamos o sea nosotros hay que estar trabajando o sea nosotros somos una fuerza nueva pero también es cierto que arrancamos de cero y midió 16 y además tuvo que pelear con todo el aparato clientelístico y además o sea por algo no participaron con todas las elecciones completas las desdoblan ¿por qué? y porque si las elecciones van todas completas saben que le arrasamos entonces el mejor reflejo de lo que estamos haciendo y del miedo que nos tiene es que tiene que desdoblar ahora La Rioja por ejemplo ustedes pensaban salir segundos salieron terceros cómodos en Tierra del Fuego usted yo me acuerdo de haber pasado una imagen suya usted parecía un rockstar y sin embargo su candidata sacó el 7% ¿por qué ese fenómeno? bueno porque digamos el traslado el traslado no es directo es decir muchas veces una de las cosas que pasan es que vos por ejemplo van y van a van y están dispuestos a votar un candidato pero después no tracciona hacia el resto bueno eso es parte de lo que funciona en este sistema ahora si están tan preocupados no hay problema ahora cuando vayamos a las elecciones generales vamos a ver qué pasa vamos a ver cuando tengan estas caritas en las boletas nosotros somos David contra Goliat somos ciudadanos comunes contra dos gigantes que están en el poder desde hace muchos años y que son los responsables de la situación caótica y anárquica en la que estamos cuando Máximo Kirchner hace sus imágenes y sus discursos sumamente desconectados de la realidad nosotros venimos de la ciudadanía pagando impuestos transitando por la calle y no pudiendo movernos durante horas porque 10 personas hacen un piquete entonces esto es la piedrita de David que se la vamos a poner a Goliat pero necesitamos el apoyo de la gente cosas como la que ocurrieron hoy por ejemplo en la de Lepiane eso con ustedes en el gobierno ¿cómo sería? con el respeto a la ley porque no es criminalizar las protestas pero tenemos que respetar la ley en ningún momento se puede cortar la libertad de tránsito dado el hecho ustedes ¿qué harían? nosotros aplicamos la ley y la ley está escrita y vos sabés perfectamente que no se pueden interrumpir las rutas los caminos las calles sacas a los manifestantes hay que sacarlos hay que sacarlos eso no significa que se violen los derechos humanos en qué momento la palabra orden significa algo malo de acuerdo es más nosotros conceptualmente decimos acá hay que cambiar la doctrina en términos de seguridad se acabó el mundo de Zaffaroni acá el que las hace la paga es decir acá el derecho vos querés protestar vos podés protestar pero vos no podés violentar el derecho tenemos una garantía constitucional un derecho que vos tenés consagrado en la constitución que es el de transitar el de ejercer libre empresa veamos la inconsistencia de por ejemplo cuando hacen los cortes reclaman más plata ahora ¿quién lo paga? ¿lo paga el que está laburando del otro lado? eso es una inconsistencia gravísima pero además estás violentando el derecho de trabajar el derecho de producir de ejercer libre empresa se terminó esto de poner a los delincuentes por delante de la gente honesta se acabó se acabó poner delante de los ciudadanos a los delincuentes los delincuentes van presos los gerentes de la pobreza si cortan y hacen este tipo de cosas van a ir presos Victoria usted es afecta a cambiar la ley de defensa o mejor dicho de sí de defensa interior tiene que haber una reforma legislativa vos pensás que son leyes la de defensa nacional y seguridad interior e incluso la de inteligencia son leyes de hace mucha cantidad de años que tienen un contenido ideológico que ha quedado demostrado en la situación que estamos viviendo actualmente donde la inseguridad en los últimos 20 años realmente escaló a niveles nunca conocidos ¿los militares tendrían un rol por ejemplo con el narcotráfico? por ejemplo es que hay que hay que reformar inevitablemente la ley de defensa nacional para que los militares puedan operar dentro del territorio si es que no hay un estado de sitio hoy la ley no lo permite hoy no lo permite entonces cuando se le está diciendo a la gente que las fuerzas armadas van a ir a Rosario contra los narcotraficantes es una medida que si vos no le explicás a la población primero no va a ser inmediata y segundo es netamente efectista ahora también está muy mal que por ejemplo un prefecto esté custodiando una villa cuando están a cargo de la custodia de los ríos de las costas definitivamente los recursos del estado están dilapidados en esta área ¿qué pasó con López Murphy? porque era tu segundo padre yo te escuché le tenías afecto que si yo le dijiste de todo delincuente traidor barbaridades ayer estabas curioso no le dije barbaridades y si como que no no le dije barbaridades porque lo primero que hay que comprender en esta discusión de la inflación o sea porque López Murphy salió a criticar el tema de eliminar el Banco Central defendiendo el señoriaje para el estado ahora sucede que el señoriaje es la parte que el estado le estafa a los argentinos de bien con la emisión de moneda miren los hago con un ejemplo para que se vea el tema del robo suponete que yo ahora pongo una fotocopiadora acá y me pongo imprimir billetes y yo ahora te quiero comprar a vos la computadora a Eduardo le quiero comprar el teléfono a él le quiero comprar la silla a ella el celular y todo así vos crees que me lo van a aceptar no no porque porque es una falsificación entonces ahora yo saco un arma te lo pongo en la cabeza y ahora te digo dámelo bueno o sea ponelo como quieras es un robo eso se llama curso forzoso defender el señoriaje es defender que los políticos le roben a los argentinos de bien eso no hay ningún liberal que lo pueda aceptar es decir es un es un ataque al liberalismo de una pero debería decirle delincuente pero si vos para no pero si vos te pones del lado de los delincuentes o sea si vos te pones a avalar justamente fíjate esto yo planteo la discusión de la dolarización que es digamos es una cuestión instrumental en distintos planos nadie discute el plano moral que robar está mal es decir porque porque si tuvieran que discutir el plano moral y que está mal como van a defender a ver ¿sabes cuánto se robaron los políticos este gobierno delincuente en los tres primeros años usando el señoriaje? 16 puntos del PBI emitieron tres bases monetarias por eso tenés la inflación que tenés o si lo ponemos en plata son 30 mil millones de dólares por año entonces la pregunta es ¿quién está a favor de que a los argentinos de bien se les roben 30 mil millones de dólares? entonces salir a decir no porque los políticos van a perder la capacidad de robarle a los argentinos de bien a mí me parece muy agresivo Javier ¿qué le parecieron las últimas medidas de masa? un disparate vamos por varias cuestiones la primera es a ver los controles de precios nunca funcionaron y creer que se puede parar la inflación importando es es de una ignorancia tremenda porque de última eso impactaría en el nivel de precio la tasa de inflación en la tasa de variación del nivel de precio entonces ya ni siquiera estamos en un nivel que ni siquiera saben la definición de inflación el segundo punto es te van a mandar la FIP te van a apretar de vuelta los controles de precios nunca funcionaron hay más de 4.000 años de evidencia empírica de que nunca funcionaron los controles de precios y hay algo que a mí me parece mucho más interesante y grave y es respecto a la última reflexión de tu programa cuando estaba Bebo Granados que es muy importante muy importante a ver la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que se genera por un exceso de oferta de dinero ya sea o porque creció la oferta o porque cayó la demanda o porque pasaron las dos cosas primer punto si la política monetaria opera con 24 meses de rezago o sea vos cortas la emisión hoy el problema hasta dentro de 24 meses sigue que quiere decir que si vos en los tres primeros años emististe 16 puntos del PBI tenés un problema que ya no lo podés parar tenés otro problema que es financiar el déficit fiscal que es la emisión monetaria presente y tenés un problema enorme con la emisión monetaria futura que son las LELICS hoy esa relación es similar a la que teníamos a inicios de 1989 en la previa de ley de Alfonsín es decir tengo una explosión de oferta monetaria violenta y esto es lo más importante que se vincula con otra medida que tiene que ver con la tasa de interés cuando vos mirás la relación tasa de interés y tipo de cambio si vos subís la tasa de interés eso es para bajar el tipo de cambio ahora si vos a lo largo del último año observás que la tasa de interés viene creciendo todo el tiempo y el tipo de cambio viene subiendo quiere decir que la demanda de dinero se te está desplomando entonces aumento de la oferta caída de la demanda ¿sabe cómo se llama? la explosión está a la vuelta de la esquina bueno bueno gracias por así que esta es la fórmula esta es la fórmula es decir y si entramos en segunda vuelta no estamos a 15 vamos a estar a 5 minutos de ganar gracias a quiere decir que te vemos frase frase ah la habías dicho están a 5 minutos yo creo que están a 15 minutos de mi ley de convertirse en el más votado individualmente en las PASO y después de eso a 5 minutos de llegar al balotage hay que ver qué pasa y si entramos al balotage seremos ¿contra quién querés el balotage? contra quien sea ¿la fiesta o patricia? contra quien sea o contra el kirchnerismo contra quien sea nosotros mirá ¿sabes que hay una frase que dice tené cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir así es que nosotros nos vamos a enfrentar a quien sea y en la segunda vuelta le ganamos a todos porque nosotros somos los únicos que queremos un cambio queremos poner de pie verdaderamente la Argentina y queremos reconstruir la Argentina liberal que fue potencia a fines del siglo XIX ¿y aquellos que dicen que si usted es presidente no llega a abril del año que viene? vamos a ver Néstor tenía el 22% cuando llegó construyó su poder sobre todos los prejuicios las ruinas y los problemas del pueblo argentino y hace 20 años que estamos hablando de esta gente es hora que cambien realmente las cosas y Javier Milei la libertad avanza y todos los que la integramos vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para que eso pase bueno gracias por venir a presentar la fórmula acá gracias gracias Edu querido te veo mañana sí señor bueno arrancamos pero antes presente